Hoy te invitamos a conocer los diferentes tipos de vapeadores y sus características. Esto te ayudará a elegir cuál es el que más se adapta a tu estilo de vida. Ven, descúbrelos aquí y cuéntanos cuál de ellos eliges. ¿Sabías que en el mundo del vapeo existen diferentes vapeadores? Aquí te explicamos sus diferencias. Empecemos a hablar sobre los modos. Estos te permiten hacer un llenado manual de diferentes líquidos y de diferentes sabores. Además, te permiten controlar la temperatura del dispositivo. Su batería es de larga duración. Son perfectos para los que disfrutan de una experiencia de vapeo única y personalizada porque puedes jugar con los líquidos y sabores, pero debes tener presente que el precio de estos dispositivos es más elevado. Por otro lado, están los Ford, que son dispositivos que vienen con una batería recargable y con unas cápsulas que contienen el líquido que se va a consumir. Estos cartuchos pueden venir recargados o pueden ser cargados por ti mismo, según sea el tipo de tu vapeadora. Son la opción más práctica del mercado, pues permiten vivir una experiencia de vapeos tranquila y sin tener la necesidad de ser un experto en el tema. Además, por su comodidad y buen tamaño, puedes llevar el dispositivo contigo a donde quieras. Y finalmente tenemos los vapeadores desechables. Estos son muy similares a los Ford porque son de un solo uso, es decir, no se pueden reutilizar. También son los más económicos del mercado por Ford. Vienen con su batería y su líquido ya precargado, así que solo debes destaparlos y comenzar a usarlos para vivir tu experiencia de vapeo. Los desechables son perfectos para los que les encanta estar innovando y cambiando en sabores, sin tener mucho conocimiento sobre la alquimia de los vapeadores y sus líquidos. Les encanta conocer tu opinión. Escríbenos en comentarios cuál es tu opción favorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.